15 años proyectando los mejores cortometrajes de nuestros estudiantes al público. 15 años en que profesores y estudiantes hemos demostrado que esto ha sido un camino compartido. 15 años creando cortometrajes que son la base de los próximos cineastas de la República Dominicana. Celebramos 15 años junto a ti y con todos los que han estado con nosotros. Del 20 al 24 de junio podrás disfrutar de la decimoquinta edición de la semana más corta. Con 30 producciones de cortometrajes a competencia, 16 producciones egresados, 10 producciones invitadas y además los talleres formativos y conferencias que se estarán ofreciendo. Así será nuestra decimoquinta edición de la semana más corta. 15 años contando historias, mostrando verdades. 15 años señores de la semana más corta. Uno lo ve, yo recuerdo cuando estaba en la Universidad Autónoma en la UAS. Me tocó visitar uno de esos foros de semana más corta que hace la PubCama y en ese entonces era súper innovador. Y miren cómo ha pasado el tiempo y lo que tenemos hoy día y los resultados. Pues en este bloque tenemos nuestra colega María Teresa Hernández, que ustedes saben que ella se graduó también de cine en la Pontificia Universidad Católica. Así que ella sí tiene muchísimo material y este espacio voy a dejarlo para ella para que converse con su invitado en el día de hoy. María, buenos días y bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenos días Ogla y buenos días a todos los que siempre están fielmente en la cosa como es. Hace un par de días que no estaba frente a cámara porque siempre le estoy acompañando detrás. Y hoy con una información, como mencionaba Ogla, que a mí en lo personal me da muchísima felicidad siempre promover que se está haciendo cine aquí, que tenemos estudiantes que están creciendo en esta industria. Y justamente con este festival, la Semana Más Corta, que este año ya cumple 15 años y yo tuve la oportunidad de participar muchas veces. Este año no es la excepción porque tengo trabajos que también se van a presentar, pero aquí tengo un invitado, un estudiante de la PubCamaima, Luis, que nos va a dar más detalles de lo que será esta Semana Más Corta del 2022. Luis, un placer. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás María? ¿Todo bien? Súper bien. Bueno, cuéntanos de esta Semana Más Corta el lema de lo que será el festival este año. Y básicamente, ¿qué vamos a estar viendo? ¿Qué va a haber de nuevo en esta Semana Más Corta? Realmente, como tú ya comentaste, la PubCamaima ya cumple 15 años haciendo este festival. Si mal no recuerdo, el lema que han construido en la PubCamaima para este año es Construyendo Historias por 15 años. Sí, va a ser una semana donde hay más de 30 comerciales cortos, cortometrajes, perdón. Y sí, van a haber muchas personas de los medios. Esto se hizo también como con la intención de crear nuevos talentos, de que los estudiantes se puedan exponer al área profesional ya de esto, porque uno como estudiante no tiene ni la experiencia, ni el conocimiento que se te lleva así. Es súper chulo, de verdad, que ustedes como estudiantes, yo también tuve esa oportunidad, de poder crear audiovisuales cortos, documentales, y uno tener la oportunidad de mostrarlos en una pantalla grande, y que mucha gente pueda verlo. Y no solo eso, sino que personas del medio, como decías, que participan, personas del público, la familia, que por cierto, todos ustedes pueden disfrutar de este festival, que se va a estar transmitiendo a través de YouTube, también del canal Expressate Pucamaima, a través de las redes sociales, también están todas las actividades, el programa, que también pueden participar, que este año será completamente presencial, cosa que también no hemos podido hacer, aunque el año pasado se trató de volver a la presencialidad, pero este año volvemos a la normalidad, otra vez, de noche, hacerlo más estilo cine, que es la característica que siempre ha tenido la semana más corta, y también me contaron por ahí, que este año va muy enfocado a los egresados, vamos a ver trabajos de egresados, que ya son parte de la industria del cine dominicano, como dijiste, se van a ver más de 30 audiovisuales, entre cortometrajes, documentales, van a ver talleres, incluso con personas de la industria, tanto del país, como de otras partes del mundo, así que cualquier persona interesada en tomar estos talleres o conversatorios, que le gusta el cine, que quiera aprender, para empezar en el cine no hay edad, por cierto, y pueden a través de las redes sociales también inscribirse en estos talleres, que van a estar súper interesantes. Entonces, Luis, recuérdanos, ¿de qué día a qué día se estará presentando la semana más corta, y dónde será? La semana más corta estará presentándose en la Pucamai, en el auditorio, como dijiste, ya va a ser de manera presencial, con un estilo ya más de cine, y va a ser desde el 20 de junio hasta el 24 de junio. Es decir, a partir ya del próximo lunes, será la gala premier, básicamente. Exacto. A mí realmente me gustó algo que tú dijiste, que para empezar en esto no hay edad. Justo estaba viendo algo que dijo el actor de Breaking Bad, que ha ganado unos premios. Entonces, él empezó en el cine como actor tarde, y él decía que él siempre ha vivido su vida sin rumbo. Siempre fue mal estudiante en la escuela, siempre trabajaba porque necesitaba llevar el sustento a su casa. Y que después que entró en este ámbito del cine, encontró lo que realmente le apasionaba. O sea, esto, o sea, la gente, yo, yo empecé estudiando mercadeo digital y me cambié al cine. Y realmente, yo, yo tengo mi proyecto también personal de un canal de YouTube, y empecé a investigar, mi pareja también estudia cine. Y cuando, o sea, a medida, o sea, yo hablando de la perspectiva de la persona que está por afuera, que no sabe cómo, qué tan grande es el ámbito del cine, que no es solamente lo que aparece en las, en las, en la televisión. Sí, en la sala de cine, en la televisión. Exacto, el cine es muy grande, solamente, o sea, si ustedes se empapan un poco, sobre todo las partes del cine, es muy fácil encontrar su verdadera pasión. O sea, hay mucho más de lo que ustedes piensan en este ámbito, o sea, Es así, y de verdad, esto es una muy buena oportunidad, como decía, para que los jóvenes, y los no tan jóvenes incluso, que están empezando en esta industria, que están estudiando, por cierto, ese es un festival que se va a dar la Pucamayma, pero va a haber personas de otras universidades, siempre, UNIVE, la UAS, se involucran en este festival, y los estudiantes de esas universidades también presentan sus trabajos. Así que es muy bueno que ustedes sepan que se está haciendo cine en este país, que hay mucho talento que viene creciendo, y en este festival se va a ver, y que van a ser premiados estos audiovisuales que sean los mejores. Así que yo les invito a que sean parte de este festival, como les dije, en la cuenta de Instagram, expresate Pucamayma, pueden ver toda la información de la semana más corta, así que pueden disfrutar de ella, Luis, te agradecemos muchísimo por estar aquí, y no se pueden perder este festival, porque yo también seré parte de él por ahí, así que un placer estar con todos ustedes, y paso con Ogla nuevamente. Ah, pero excelente, María, vas a estar en esa proyección, pues deberías contarnos de cuál va a ser lo que vas a presentar ahí en Pucamayma. Bueno, básicamente estaré presentando el documental que hice para mi tesis, que se llama El Aleteo de Temis, un documental que está enfocado en el tema de los feminicidios y la violencia de género, viendo cómo el sistema trata estos temas, un documental con un tema bastante delicado y que nos costó mucho, y me da mucha idea poder presentarlo, así como también un documental respecto a la gastronomía de Boca Chica, que estuvimos grabando el año pasado, y también va a haber un corto animado por ahí que hicimos. Ustedes ven, yo les dije que es una muchacha muy productiva y activa la que tenemos aquí, este talento y la cosa como es nuestra productora María Teresa Hernández, y muchísima suerte a estos estudiantes que sabemos que como ella se faja mucho para esta oportunidad que tienen en la Pucamayma. Señores, de verdad, yo quisiera seguir el tiempo aquí con ustedes, pero no nos alcanza mucho. Sin embargo, he visto, y gracias a ustedes que siguen escribiendo a través de nuestra red social de YouTube, que les pedimos que compartieran sus opiniones sobre lo que ha hecho el Ejecutivo, precisamente con la disposición para ampliar los días a los padres de licencia durante la primera etapa del bebé. Antes de decir sus comentarios, Nilda Gómez ha preguntado, ¿cómo es que se pronuncia mi nombre? Pues es Ogla, Ogla, así se pronuncia mi nombre, Nilda. Así que para que ya no tenga esa confusión. Miren, aquí nos dice que, bueno, ella precisamente dice que liberen el barrilito y así sabremos que están haciendo lo correcto en la Cámara de Diputados. Eso dice Nilda. También dice, saludos y bendiciones desde Queen, Nilda Fortuna. Ah, pero tenemos dos. Nilsa es la que preguntó mi nombre y dio la información sobre el barrilito. Entonces, Nilda Fortuna dice, saludos y bendiciones desde Queen, Nueva York. Excelente programa y decisión del presidente. Muy correcta y atinada. Selly Fisher dice, ay, ay, este canal se le pone duro, muy duro. Bueno, felicitando. Muchísimas gracias, Selly, dice. Edith, en esa base de confianza, lo que diga yo, confío. Llegó la tremendo refuerzo. Muchísimas gracias, Selly. María dice, muy duro el invitado Luis, referente a nuestro invitado de la Pucamayma, hablando sobre la semana más corta. Raymond Javier dice, excelente trabajo de estos jóvenes que dan ejemplo. Así pueden con educación, amor y práctica en todo y todos. Así es, perfectamente. Es lo que queremos fomentar. Y gracias a ustedes por estar en el chat muy activos y compartir sus comentarios referente a lo que hemos hecho hoy en La Cosa Como Es. El tiempo no me da, pero ustedes me siguen escribiendo. Entonces, sigan escribiendo que en algún momento vamos y volvemos a compartir todo lo que nos han dicho a través de esta plataforma. Gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima semana en una nueva entrega de La Cosa Como Es. Bye, bye. La Cosa Como Es. La Cosa Como Es.